Hola, buenos días a todos. Estoy aquí en el Monte Siabre, como muchos conoceréis, al lado de Villagracía de Arosa. Bueno, suelo venir mucho por aquí, por proximidad, más bien. Voy a volar el dron. Está un día espléndido, luz y sol. El problema es el viento, que hay sobre 23 kilómetros por hora. Pero bueno, al dron 23 kilómetros por hora no le afecta mucho. Se puede volar con ese viento. Y nada, vamos al lío, a ver si os gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maximum flight altitude reached. ¡Suscríbete al canal! Battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds.